Tania Rincón es una de las conductoras favoritas de la televisión mexicana. Su hermosura la llevó a ser la ganadora de un certamen de belleza en Michoacán, México en el 2006. Pero esta sensualidad hace que esta fanática de la América no se enamore. Esta tierna y sexy conductora apareció como portada en una revista para caballeros. Sus sensuales fotografías cautivaron a miles de lectores y, como no, si está apasionada a los deportes, encanta. Y aunque Tania ha tenido diferentes momentos picantes en TV que no podemos mostrar ahora, esta divertida conductora siempre nos hace pasar muy buenos ratos. Ódialo o ámalo más, como tú quieras. Pero su aficionada Tania Rincón hace a la América el favorito.